Nuestros padres son, nuestros padres, cuando uno está pequeñito, estudiando cómo es bien, cómo ellos que caen duro, que han volado, ¿por qué? Mientras se despiden y dejan de comer, de hacer, ponerle cosas, comprar cosas para ellos, porque es para mí, es para mí, esto lo quiere para el niño, esto lo quiere para el niño, esto lo quiere para el niño, esto lo quiere para los niños. Por eso estamos de gracias a Dios, porque ustedes los padres, que nos van a recuñar a este niño, que nos va a hacer. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, por saber cuántos profesores han pasado en la profesión de usted, ¿cuántos maestros tienen ustedes en sus recorridos de este periodo? ¿Largo? 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 Bueno, pues en el quinto de la community, pero ya nosotros, ¿no? No lo escucho, la academia con la edad. Tantos profesores, tantos maestros, tantos orientadores, tanta gente que ha cooperado para que ustedes declinen también el derecho de acto negativo. De manera, ¿por qué es el derecho del motivo? Y me invitamos pues, a padre Rodríguez, me invitamos al procurado, que a ustedes les damos, porque ustedes, queridos amigos, ustedes han tenido este privilegio y esta gracia de Dios, de terminar este periodo de supermercimiento y interés. Ustedes son los llamados, ¿para qué? Para transformar el mundo. Ustedes son los llamados para contribuir y hacer nuestra alma justo en todo el mundo. En lo económico, en lo religioso, en lo político, ustedes son los llamados para transformar el mundo. Ustedes tengan presente el mandato de Dios. Los hago a ustedes en más y en más de 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 más. Para que ustedes transformen el mundo, para que ustedes transformen la sociedad, para que ustedes compren, para hacer nuestra sociedad mejor, en la justa y más personal. Y eso es lo que quiero decir a todos ustedes, queridos amigos, que hoy termino su vecindad. Ustedes tienen que ser conscientes que han sido llamados por Dios. Es de todo lo que les han dado a Dios. Han sido llamados por Dios y este privilegio de llamados para aquellos, para unir a todos los humanos por ciudadano. Recién que he ido a la ciudad antes, me encontré con Mario Córdoba. Hay un buen muchacho que ya se ha dado a tocar más. Como estaba en televisión. Y ya me encuentro, yo me voy a la solicita. Me encuentro así, yo voy a estar allá, con una secretaría. Yo me encuentro con el de Juan. Me fui ahí. Yo me encuentro con estos dos jóvenes y así en el de Juan me contaron. Digo, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto de ustedes? ¿Eso es el fruto? Y así me habían llegado a todas las casas. Iban a ir conferjando, una obra para el ciudadano y una comprensión. Yo no sabía, no, ¿ustedes están llamando para transformar el mundo? Pues decían estos muchachos ya, yo creo que hay algunos ya médicos. ¿Van a ser médicos? Ya están ahí un social, como dos camiones sociales. Y otros, cuando yo les digo a estos muchachos, miren, ¿qué van a llegar? Esa es la única sociedad. Esta es la buena sociedad. Y ustedes tienen que ir a este movimiento. De manera que yo los felicito. Todos con las dos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, por los siglos de los siglos. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Muchas gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el fruto y el mensaje, el fruto de esa noticia. La felicidad de siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque uniendo en la gloria, el fruto de 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 la gloria. Amén. 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 Amén.